Pues nada, contra este, me voy a desahogar contra este, que no ha jugado ni una puta partida. No os preocupéis que no voy a spamear. No me voy a desahogar contra este, que no 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 voy a desahogar Voy a coger a Inu Yo cuando juego con estos tipos de personajes a distancia Juego cuerpo a cuerpo y luego si le dejo sin algún cambiazo O sea, si le dejo sin cambiazo es cuando hago el combo Como ahora No, 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 no Yo pensaba que no le daba Venga, vamos allá Bueno, no está mal este combate Tampoco me voy a coger Me ha cabreado el otro tío, me ha cabreado un montón Es que Con el puto agarre de mierda que me hacía el cambio hace nada Diez puntos, ya ves tú Diez puntitos A ver si me toca ya gente con más nivel Una lucha de subir de rango ya Ya me ha cogido a las cuatro, ¿no? Sí Pues voy a hacer la aleatoria todo el rato Un rato 40 minutos ya, hostia Pues sí que ha pasado rápido En realidad Bueno, pues gano, pues gano Y si pierdo, pues pierdo Ya está, eso es lo que hay Que veáis como juego Siempre No sé como otros que suben solamente Cuando ganan Yo también quiero que veáis como pierdo Y como reacciono también Ahí, por favor Uff, pues nada No, mira, ya sé Vamos a aumentar el retón Ya que es un novato que no sabe muy bien jugar Me voy a coger los marionetistas Con algún marionetista, de hecho Me voy a coger Un Sasori con el DLC Y a Adigara con el DLC también Uy, el DLC Qué DLC ni qué cojones Y me voy a coger pues con la técnica suprema Que nunca me lo he cogido en esta serie Ya lo comenté en el vídeo De cuando salió este DLC No me gusta nada que le han dejado con la marioneta Porque se supone que en esta parte de la historia Esta destruida Que por lo menos hubiesen puesto A la marioneta la skin de Shin Que sí Que estuviese Shin manejando el hierro Pues también es un poquito raro Pero coño Ya que estamos en el acero cutre Que no le puse un musel nuevo Pues por lo menos Podríais haber hecho Algo mejor Tiene un fallo Ah, le agasta con los refuerzos Ah, qué mono Se ha cogido el KCM Se ve que me ha ganado por eso Y yo soy Yo soy Gilipollas no Lo siguiente Minato se lo cogería a mucha gente Al principio También Se lo cogería mucho A Madara y Hashirama O los despertares Y a Minato Pero tampoco es que sea Cosa de otro mundo No es tan rápido Como parece Vale, ya eres mío Toma ya Ya le ganó De hecho Que me ha hecho también A Hiruko A Sori Y con la mancha maneta Obviamente con un musel nuevo Es que son muy vagos De decir que con Si no fuesen tan vagos Serían juegazos Bueno, ya hacen juegazos Sabéis, pero No sé Serían mucho mejores Mucha gente Mucha gente Los compraría Ya lo compran Ya hay millones de personas Que lo compran Pues aún más Si todos los stones que sacan Es una copia O sea, es como el otro Pero con un par de cosas más Y ya está Tendrían que innovar Las innovaciones que me tiran En el stone 3 Las anacritas en Revolution Con innovaciones Me refería a lo de Obstáculos en el escenario Que no hacía que fuesen todos Un puto círculo Como he dicho antes Y lo de que Mantente pulsada la B Un destello amarillo Y tus refuerzos Hacían un combo Ellos Y no se podía hacer Cambiación ni nada Y han quitado las dos cosas Que se suponía que era La gran innovación De el stone 3 Y bueno Lo de Fuera del ring Aquí lo han cambiado A que te quite mucha vida Pero no te mate Pero bueno No sé En cambio Meten el contraataque Y la ruptura de defensa Que el contraataque Bueno Si no se abusa Pues está bien Si tienes todo el puto combate Pues también puedes predecir Como Como ganarle Pero si ya es alguien Que abusa de él Pero bien En plan de que te lo hace Mucho Pero no tan seguido Pues Hay 232 conexiones Por favor Tío No La acepto Por aceptar Para jugar Con alguien distinto Porque En lo que llevo De De gameplay Solo he jugado Contra Dos o tres personas No sé Venga Le voy a darle todo Y Neji Que con despertar Para quitarme El chakra Es que ya Se ve como va a jugar Que se te quitan Las ganas Me voy a coger Luego algún custom De los que tengo Por ahí Madara por ejemplo Si Me parece que por ahora No empecé a hacer Si ya empezamos Empezamos Hijo de puta Intento yo pegarle También Porque si no Encima Es que le puedo hacer Los contra-ataques Claro Mándamele Foginata Anda Porque vamos Si no Vamos Vamos Claro Ahora tengo Voy a coger El timing Venga 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 Vamos Venga 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 Bueno Pero casi Esta me ha gustado Aunque haya perdido Me ha gustado mucho Esta Empezado muy mal Pero luego Ya se ha empezado A remontar Como habéis podido ver Si hubiese saltado más Es que Foderlo de saltar Es verdad Te pudiera haberle ganado Y todo A ver si vuelve a venir Este Que me ha gustado Mierda Voy a entrar en modo Despertar Instantáneo Cuando le he hecho El contra-ataque Y le hubiese ganado Mierda Vaya puta Mierda Chaval Joder ¿Veis? ¿Veis? Ay Bueno De todo esto Se aprende luego Hay que mantener La calma En los combates Si no Si pides el control Joder Es que soy Soy gilipollas De verdad Le ha caído Nada de vida Lo habéis hecho Hoy el despertar Justo antes No es el cabrón Mierda que me ve que Tenía mucho sacra Ya no vuelve Ya no vuelve este Ah si Pues nada Como casi le gano Y que si te Claro Eso es otra A lo mejor si le llego A ganar Quito el cable justo antes No me cuenta Que eso si Tiene que cambiarlo En serio Algo que tiene que haber Cambiado de hace Mucho tiempo Desde el estondo Cuando juego yo Lo que tienen que haber Cambiado era Lo de Que si se desconecta Al otro Que te cuente Como victoria Es que no me parece Justo eso Ya bueno Si te están spameando Te jodes Te jodes Yo prefiero Que me estén spameando Y que me ganen A que cuando yo Esté jugando legalmente Como ahora Y vaya a ganar Me quiten el cable Porque no saben perder Prefiero que estén Así las cosas A mi me voy a comentaros Que ya Cuando acabe esta temporada Ya subí La opinión que he tenido Sobre ella Donde Nombraré todos los animes Que he visto de la temporada Que me aparecían Más o menos cada uno Y bueno Basicamente eso Que me aparecen cada uno En cual os recomiendo Ver Y luego haré un vídeo Por separado Con el top O lo juntaré En ese vídeo No sé Creo que lo haré Por separado Porque no tiene Nada que ver El top Entonces pues De esa manera Lo voy a hacer Ahí todo lleno de cosas Otra vez aquí Joder Joder si casi no jugáis A comprar Bueno claro Digo Digo Ha comprado los DLC Y casi no he jugado All online Pero claro También puedo usarlo Para otras cosas No le he hecho nada de daño En serio No sé para qué saco A poquito ahora Me he quitado una barra No sé para qué saco No sé para qué saco ¿Qué saco? ¿Qué saco? Si, ya tengo el team encogido El tío este Se le ha quitado la máscara No, no sé si es para el ataque final O es que me ha hecho mucho daño Y se me ha quitado Lo que se rompo los asesores también mola No, no cuela Si, me ha roto la máscara Que no me fío porque me imagino que va a ser el contraataque No, este tío juega bien, eh Para él juega poco Juega bastante bien Debo yo esto, ¿vale? Hijo de puta Me va a ganar Me ha ganado por el contraataque No me lo he visto a ir Ahí va, me van a quitar mazo de puntos ahora ¿Qué me ha ganado? No, que no tenía... No avanzo... No avanzo... No avanzo nada No sé si, ya mira cuánto me ha quitado No avanzo, es que cuando subo... Cuando tengo una buena racha luego me viene una mala Ya puta mierda Ya puta mierda Joder Es que en verdad El capítulo de hoy se está perdiendo mazo de veces Y algunas por... Gilipolleces como lo de... El castle combo con Hinata y luego... No entra en modo despertar con Haku y cosas de esas Vaya mierda Pues nada Voy a cambiar ya la tarjeta a esta Que tengo Nada Venga, no te lo pienses, dale ¿Qué hago? ¿Me lo cojo aleatorio? ¿Cómo lo hago la cosa? Sí, me voy a coger aleatorio a ver qué tal Venga, no me luto Que en verdad Revolution ha sido como lo que se han dejado del Storm 3 Los Edokages Este Naruto Luego... Y claro Creo que no avanzarás nada en la historia Este Naruto tenía que estar en el Storm 3 Pero claro, hombre ¿Cómo me van a meter a dos Narutos? Eso era en el Storm 2 Y suerte que hubo Contra tu padre Me da miedo que usted se ha desconectado ya varias veces Usted sabe que no le combinan celos Los cambiazos Lo sabía Ya no me lo haces, eh No Te hace ya terminar a ti eso A ver si te gusta Vale No, no, no No te esfuerces Y... Ya te lo he hecho En verdad En verdad Toma ya Toma ya Lo sabía Lo sabía que se hacía eso Y ya le gano Por favor amigo No te desconectes Este sí me ha gustado más Es que lo sabe Porque es que Cuando hace Cuando Minato hace O sea En modo KCM Cuando hace lo de El Jutsu De lanzar el Kunai Y hacerle El ataque ese Que le hace Aobito en la serie Y tiene 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 Un punto muerto En el que No puede hacer Ni cambiazos Ni bloquear Ni nada Durante la Animación Se queda expuesto Como cuando haces Un contraataque mal Que no puedes hacer nada Pues lo mismo Yo sabía que lo iba a hacer Todo el rato Me iba a spamear de eso Le iba a meter El ataque final Y me salió bien La jugada final Me salió bien Bueno Esto me recuerda Cuando jugaba El Soul Calibur 4 Sí El 4 Sin duda Que tengo Para el aquí Que en el online Nadie venía a jugar Conmigo O sea Me cogía a Darth Vader Y metía unos combos De la hostia No se encadenaba Con la fuerza Que luego eso claro Luego si sabes jugar Pues realmente No haces nada O sea Lo sabes Bloquear y demás Pero Yo hubo una Que era de esa época En la que no jugaba Ya mucha gente Y ya nadie quería jugar Conmigo Sí Me acabo de sincerar Con vosotros Aunque no os porto Una puta mierda Me he recordado eso Nadie quería jugar Conmigo O sea Yo veía que estaban Jugando entre ellos Y a mí Me marginaba Y a ver De Naruto también El Broken Bone Está muy bien El de Ubisoft Pero nadie juega Ya nada Y literalmente Nadie juega Me da bastante pena eso La gente hace jugar Esos tipos de juegos Que ganan en gameplay Frente a los gráficos De CyberConnect Porque sinceramente El gameplay Era fabuloso Cada jutsu Era un minijuego Neji Tenías que Darle los puntos de chakra Tú mientras te podías mover Si te lo estabas Haciendo también Con el Rasengan Tenías que apuntar En el centro Lo podías esquivar Tú también Luego La aldea de Konohar Recreada casi Al 100% En 3D Era sandbox O sea Estaba genial Uy hay lag ¿Veis? No No se puede hacer esto Y... Un puto De Shigetsu Que no hace una puta mierda Pero si no le da Coño Si no le da Nada Está fácil El tío No ha perdido un segundo El puto dragón De Shigetsu No lo han reparado En el parche Mirad Si es que no se tiene Ni que mover Increíble No puedo Con este lado De mierda Pero bueno Otra vez Otra vez Macho Nada Os juro El lag Pero un lag De 3 pares De cojones 3 segundos De hecho Es imposible Si os he tenido yo Un teammate Jutsu También le podría haber metido El ataque final Pero vamos Me ha metido ya 3 veces Y lo entiendo Perfectamente Las partidas con lag En este sentido Son asquerosas Vamos Yo Mirad que no me suelo quejar Del lag Que cuando son 1 o 2 segundos Vale Pero 3 segundos Es que No puedes hacer el cambiazo No puedes Azul Mentiroso Te estás dejando Ganar Para que Suba el hype En tu canal Y estemos pendientes Del próximo capítulo Para ver si ganas Y No, no En serio No me gusta Dejarme en ridículo Mi gato Se acaba de despertar Está aquí Ay También anda Al infinito Mi gato Nada Decide a alguien Pero sin lag Por favor Que no tenga lag Si, si Tampoco me salía tan malo Me salía amarillo Creo Venga Vamos allá Aleatorio Voy a cogerme allá Todo el rato Que si no Lleamos ya Una hora Y 12 minutos Más o menos No me jodas Se va a pensar Que soy Un noob Que se coge Alguien a distancia Con el refuerzo En defensa Pues es que si No creo que Hacía mazo De poco daño Cuando Es cuerpo A cuerpo Bueno Ya me toca Contrar Contrar Naruto Biju Que estilazo Que tiene Sino Sin Sin la braga Sin la braga ¡Suscríbete! ¡Nada! ¡Suscríbete! 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 Y ya está Como bien no me gusta jugar spameando porque es un puto rollo Todo el reto a la X, bla 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 La gente que juega spameando se divierten realmente porque... No sé Es un aburrimiento Los clones de red no me interesan Uy, casi lo dio así Y luego no puede salir Nada, le estoy buscando mi raza ya ¿Quién era el que no hacía nada de daño? Cuando lo hacía cuerpo a cuerpo ¿En Mizukage? Sí, en Mizukage No hacía una puta mierda de daño Cuando lo hacía cuerpo a cuerpo, es verdad Hacía dos combos O sea, dos golpes creo Dos o tres golpes Una puta mierda No sé ya Sí, parece que se ha picado Me gustaría subir de rango en este vídeo Pero no creo que pueda ser Toda la teoría, venga O sea, es que Yo no le doy mucho al Reikage de ayudarle Pero bueno ¡Hostia! Esto promete, ¿eh? Esto promete Esto promete Joder ¡Joder! Ok, y se saque de la derecha Ahí, con caras de fumados en el último segundo Bien, es el Hitachi del DLC O sea, el de... El catón Va a ser un puto lío luego Vale Toma el... Me ha hecho el cáncer, menos mal Está rabiando ya el ruido No, es que le coges el timing Están perdidos ya Pero ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, coño? No, aquí ya me dejo Esto está muy OP Porque te puedes proteger Mientras haces esto No Mira, ya sé Menos mal No ¡Hijo de puta! No, no Maestro ¿Qué les ha pasado? ¡Hijo de puta! 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 Ni de coña le he ganado ¡Hijo de puta! Ni de coña Realmente lo del Susano Es un arma de doble filo Es un arma de doble filo Porque Te expones mucho Sí, con el combo Te quedas tú sin cambiarse Pero Si no, tú Susano Te trabas Y también te metes el combo entero ¡Ay! Me ha dado hipo ¡Joder! ¡Ay! ¿Qué? ¡Joder! ¡Vaya mierda! Pero eso de que te defiendas Y puedes usar las flechas de El entón Está muy OP también En plan Me protejo Y mientras me estás pegando O sea, mientras O sea, me estoy protegiendo Tú me pegas mientras Y encima yo te puedo atacar Mientras me protejo Eso es Acá hay una parte En la que no le he dado A veces peza a disparar Las flechas Pero como si nada Normalmente Susano Tendría que ser No sé, aquí No te podrían ganar Si lo tenéis activado Al menos en la serie La coraza es casi indestructible Claro, entonces es como Nos ponemos entonces En el lugar de Madara Madara con Susano Perfecto Y no sé Un personaje Como Ino Pegándole puñetazos Y que le derrote Pues claro Tampoco es plan De que O sea Si nos ponemos en plan realistas Eso no podría pasar Pero De que se ha equilibrado esto Aunque equilibrio Es lo que no estoy En este juego Tampoco Bueno Estamos hablando de Naruto No puede haberlo Tampoco Mucho equilibrio Tampoco es necesario